Volvemos al aire de la Super, escuchando nada menos más que Abel Pintos, ¿eh? Ahora y dentro de 100 años va a ser todo igual, decía. No lo dudes. Ni Abel Pinto, crey. Ni lo dudes. La verdad que estos muchachos, el otro que anda todo vuelve, dice Axel, te va a venir a buscar la Federal acá, 1636 le decimos la gente. Se pueden comunicar al 443-114, 443-1114, que es el fijo. O al 5991-73. Que es el nuestro WhatsApp, como está haciendo la gente, mandando mensajes, participando, sumándose, puede protestar, puede reclamar, puede enojarse, puede felicitarnos, lo que usted quiera. Pero igual los impuestos los va a tener que seguir pagando. Sí, no lo dudes. No lo dudes. Volvemos a este bloque rápido, porque se nos va en la FML y se nos va el tiempo, se nos va toda la vida. Nos metemos en el 4 de junio que tiene de todo. El 4 de junio. El 4 de junio, ven, ven. Es una fecha. La verdad que es la fecha. Ustedes decían del 29 de mayo de 1989, yo les cuento el 4 de junio. Tengo que, antes de pasar al 4 de junio, porque en realidad es importante también saberlo, ¿no? Es decir, el 3 de junio, pasa que en Argentina nos vamos a acordar de él el 20 de junio, ¿no? Pero el 3 de junio nacía Manuel Belgrano, ¿sí? Nacía, creo yo, la persona que, junto a San Martín, junto a Güemes, estos tipos le ponían el pecho. Estos tipos no eran ideas, no eran proyectos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, iba al frente. Belgrano muere pobre porque usó toda su riqueza en la guerra. Sí. Se gastó toda la fortuna de los padres. Es la generación de mayo, una generación dedicada íntegramente a la formación de un país. Son los padres de la patria. San Martín pierde a su esposa, queda viudo y él a kilómetros, miles de kilómetros. No, lo peor de San Martín es que está desterrado. Totalmente. Se tiene que... Está peleando por una causa que sabe que cuando vuelve a Buenos Aires lo van a meter presos y unos llenos lo fusilan. Igual peleaba. No, ni hablar. Güemes termina muerto en el medio del campo para no mostrarle a los realistas que estaba herido por el tema de que él había recuperado Salta. No, y aparte Güemes puso en juego su fortuna. ¡Todo! Es una de las familias más ricas de... Su familia, su hermana, su hermana lo oposa en todo momento y ya estaba casada con un español, ¿no? Le decimos a la gente, ¿no? Y el español a muchos no estaba convencido porque, como dice usted, tenían la plata los güemes. Y eran la familia más rica de Salta. Sí. Y sin embargo... Y terminó muriendo tirado en el medio del campo. Sí, sí. ¿Y con posibilidad de salvarlo? Sí, se murió una infección. Porque los realistas le dicen, dejá lo que entre, que un médico nuestro lo cure. Y él dijo, no, papá, porque si yo voy, vos me vas a tomar Salta. Exacto. ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de gente que realmente le puso el pecho a las balas. Bueno, hoy no tenemos eso. Tenemos pocos, quizás. No, no, tenemos. Muy poquitos. O sea... Los veteranos de Malvinas son unos. Bueno, pero eso es un caso excepcional. Te estoy diciendo... Jóvenes argentinos... En política, en política. Sí, no, no, no. En política no sé. No hay nadie. No sé si habrá alguien. Vos sabés que tocamos un tema que... Una cosa rara, se me pasó por la cabeza. Sí. ¿Cómo es posible que no tengamos un veterano de guerra en el Congreso? Claro. Creo que está Gómez Centurión, que fue... No, sí, bueno, pero no es diputado ni nada de eso. No, pero estuvo... En la aduana, está. Claro, estaba en la aduana, que ahí agarró... Fue a la aduana y metió un montón de cosas. ¿Para eso o no? Sí, por eso lo hicieron de todo. Pero no, pero yo estoy hablando de una voz en el Congreso, una banca que sea de Malvinas. De Malvinas. A ver... Por ley. Claro, porque hicimos algo que va contra natura. Hicimos algo que va contra natura. Exacto. Te voy a decir que establecimos cupos. Exacto. Femenino y masculino. Sí. O sea, no vamos a tener las mejores mentes. No. Vamos a tener los que tienen género masculino o femenino. Bienvenido, nada más. Supongamos que haya que cubrir 10 puestos. Sí. 5 y 5. Sí. Pero tenemos 7 mujeres que son más inteligentes que los hombres. Igual, vamos a meter 2 tipos... Metemos 2 tipos que son... Que son nabos. Claro, medio cascote y dejamos 2 mujeres afuera que son inteligentes. Exacto. Por la ley de cupos. O al revés. Bueno, sí, al revés, por supuesto. Bueno, ya que hicimos esa ley de cupos que es anti-natura porque no ponemos lo mejor... ¿Por qué no ponemos también una banca para... Un veterano. Claro. Un veterano. Bueno, no porque... Que el pueblo lo elija. No, pero aparte te estuve leyendo esta semana que había algo relacionado y no me acuerdo qué, algo con el movimiento trans. O sea, querían generar un cupo trans, no sé de qué cosa, no me acuerdo, lo leí y no me acuerdo qué era. Pero ya que hay cupos para todos, ¿por qué no tenemos una banca de malvinas que son tipos que dieron la vida por la patria? Sí. O sea, ¿por qué no hay uno de banca? Sí, porque es real, la dieron y otros tuvieron, digamos... No, no, la dieron, después volvieron. Volvieron algunos. Pero ellos la pusieron en juego la vida. Exacto. O sea, el tipo que... Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la gente no entiende. Y ellos mismos bajan ese escalón de decir son héroes. Son héroes. Es cierto que hubo mucha gente que falleció y quedó allá en las islas. Pero ellos también la pusieron a su vida en un juego. ¿Tuvieron la divinidad, Dios o lo que sea de poder contarnos hoy, volver y contarnos? Volver y, perdón, salir de donde lo taparon, porque lo escondieron a todos. Sí, y los que volvieron no todos estaban bien. Exacto, porque también hubo muchas muertes posterior a la guerra, que pasó en todos lados. Inglaterra tiene varias películas de esto. Sí. A la iglesia también le pasó a la misma. Bueno, volviendo a eso, ¿por qué no tenemos una banca en el Congreso? Que sea un cupo. Perdón. Congreso, legislatura provincial. Nacional y municipal. Y legislatura municipal, ¿por qué no? Si en cada ciudad tenemos veteranos. Y sigo insistiendo. Habría que ir pensando... Man, surgió de acá esa idea, acuérdate. Estás bravo, ¿eh? Estás bravo. Hoy viniste muy, pero muy bravo. Oscar nos dice, Gómez Centurión está ahora como candidato a presidente. Ah, viste, me había escuchado. Sí, pero no está todavía... No está firme. Escribínos, Oscar, si vos tenés la idea, escribínos la noticia de qué partido está. Había escuchado algo de Gómez Centurión. Ojo, Gómez, no tenés buenas ideas, ¿eh? Está bien, mucha gente va a decir, ¿cómo lo van a condenar a Gómez Centurión? Y era un militar, viste. Es facho. Porque él era militar, él era militar de ejercicio, ¿no? No, no, está bien, sí. Pero que la gente no se olvida de que nosotros también tenemos estas prácticas. Cuando estaba el servicio de conscripción, al que le tocó hacerlo, haya ido o no ha ido a una guerra, juró defender la bandera. Sí. Sí. Y nuestros niños en la primaria, en cuarto grado, prometen... Prometen la bandera. Prometen. Sí. ¿Qué cosa? Respetar y cuidar la bandera, ¿o no? Sí, bueno, pero eso... Bueno, ahí no me voy a meter porque voy a tener más problemas. Pero... Te van a venir a buscar más. No, hay que ver qué fuerza o qué ilegalidad tiene que juegue a un niño de 7 años. No, promesa, esa es la promesa. No, no, bueno. Es mi bandera. No, está todo bien, está bien. Pero ¿por qué no me jura un diputado defender la patria con la vida? ¿Por qué no me lo jura? Y no, viste, no, ni casualidad. Ah, bueno, entonces... Al contrario, ellos lo quieren... Sí, ellos hacen un juramento para agarrar los fueros. Está todo bien, pero... Porque no hay que tengan los fueros, viste, sabe que... Pero ¿por qué a mí no me lo prometen eso? Entonces, ¿sabés qué? Porque si ellos me prometieran a mí que juegan dar su vida por la patria, un día digo, bueno, durante un año no cobran. Y esa guita la mandamos para la gente que hace falta. O sea... Vino bravo, Daniel, ¿eh? Vino bravo hoy. Es así. 3 de junio, entonces, nacía Manuel Belgrano. Después lo vamos a recordar el 20, porque en Argentina recordamos a nuestros héroes cuando fallecen. Murió pobre, abandonado. Murió con su hija. ¿Vos sabés qué? Murió con su hija, la bandera. Para pagar al médico que no lo curó, para pagar al médico que tuvo que darle el reloj. ¿Quién era el médico? Era un... No me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo. Pero el tema es que le dio el reloj. Porque el médico lo acompañó también en el frente. Sí, era amigo de él. Te quiero decir que... Le tuvo que dar el reloj. Le dio el reloj. Y la plata que él donó para hacer 3 escuelas, 3 escuelas en todo el país, se terminaron de hacer en la época de Menem. En 1995 fue, ¿no? Exacto. Sí. En la época de Menem. O sea, pobre Belgrano. Que encima dio monedas de noro, creo que era. Sí, puso guita ahí. Sí, yo lo trabajé a eso. Creo que se podría haber hecho con el tiempo, si lo hubiera puesto en un plazo fijo. 500 escuelas. Sí, no, era más, era cerca de 6.000, 7.000 escuelas. Por eso. ¿Ponían la plata de noro en un plazo fijo? O sea, que él dio la plata y el Estado ¿qué hizo? ¿Se quedó? Lo fue usando. Lo fue usando. Dios mío. Y el 3 de junio también pasaba algo muy importante y tiene que ver con el tema del petróleo. Porque se creaba, 3 de junio de 1922, en el gobierno de José María de Alvear, que era una iniciativa ya que venía de Irigoyen, del gobierno radical, se crea nada menos y nada más que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra querida YPF. Que para los comunes significa otra cosa, ¿no? Queridas y vapuleadas. ¿Qué significa? Yatasto, Perón y Fangio. Que fue justamente los íconos de una época. En la época de 50 se decía YPF a esa tríada de Yatasto, un caballo famoso ganador de varios premios nacionales. Perón y Fangio, por supuesto. Los pingos y la carrera de auto. Exacto. ¿Qué tal? Mirá vos. Bueno, el modelo conocido como mosconiano, porque en realidad fue liderado por un militar que era Mosconi, YPF tenía una política muy, pero muy interesante. Porque en realidad, obviamente ustedes saben que el petróleo se encuentra en 1908 en Comodoro y siempre el petróleo fue trabajado, digamos, producido, explorado y transportado y todo eso por empresas extranjeras. Nosotros no conocíamos el petróleo, ¿no? Es decir, la primera empresa es la Oil, la Standard, después viene, es decir, ambas que ya no están más, que son Chevron y, para la gente sepa esto, ¿no? Son Chevron y Texaco, una empresa de Texas. Eran las que conocí en esa época. Esas empresas venían y hacían las suyas. Y el Mosconi arma un plan de trabajo para lo que es el petróleo, trabajarlo de otra manera distinta. Es decir, son nuestros recursos, es nuestra tierra, es nuestra gente. Eso decía YPF. Entonces, cuidaba el ambiente, cuidaba el medio, como podía, ¿no? Porque no se conocía mucho. Y por eso hay varias ciudades en Argentina que fueron fundadas específicamente por... El petróleo. El petróleo. Es decir, llegaba YPF, Tartagal es un ejemplo, Luján de Cuyo, Wincol, Comodoro Rivadavia, la zona de Caleta Olivia, inclusive, también, ¿no? Es decir, donde YPF encontraba petróleo, fundaba ciudades. ¿Por qué? ¿Qué significa fundaba ciudades? Fundaba ciudades en serio. Sí. Iban a sus empleados, sus familias, fundaba, ponía escuelas, ponía hospitales, ponía talleres, ponía todo. Sí. La verdad que el modelo YPF no es... Y, perdón, y fue la primera empresa estatal en el mundo. Ah, mirá. YPF es la primera empresa estatal en el mundo. ¿Sí? Empresa de petróleo. De petróleo, sí, YPF, porque en realidad todas las empresas eran capitalistas, ¿no? Es decir, privadas, ¿está? Sí. Todas. Y después, inclusive, bueno, después, es muy lindo, un día podemos charlar algo más tiempo, porque el petróleo es un cártel, ¿no? Es decir, se forma justamente en esta época en el cártel, y es lo que vemos Connie. Dice, no, 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 los recursos son nuestros, ¿no? Y ahí crea esa famosa ley también de expropiación, porque en realidad, no es expropiación, perdón, es la ley donde en Argentina todo lo que está por... La tierra es tuya, pero el petróleo es el Estado, porque está por debajo de la tierra. No, el subsuelo y el aire pertenecen al Estado. Exactamente, pero tiene que ver con eso, porque en realidad, ¿qué pasaba? Si había petróleo acá, venía el capitalismo, compraba la tierra y se la quedaba. Bueno, esa ley que vos acababas de nombrar, es la ley que hace que acá en Argentina nunca se haya encontrado un tesoro, a pesar de que hay un montón de cosas enterradas. Ah, mirá. Claro, porque cuando vos encontrás algo enterrado, le pertenece al Estado, ¿eh? Mirá vos. Vos encontrás un cajón de oro, de monedas de oro, y eso no es tuyo, como en Estados Unidos, eso le pertenece al Estado. Mirá. Por eso nadie encuentra nada, entre comillas, por supuesto, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Sí, sí, ni le voy a decir. Claro. Bueno, saludamos a, mirá, justamente se nos conecta alguien, nos manda saludos por la página Giancarlo Cuadrici, y ya que estamos con los tanos, ¿qué te parece si hablamos de un tano que cambió la historia? Giacomo Casanova. Casanova. Ya que hablamos de esa vez, hablamos de Giacomo Casanova. Se le dice Casanova para los más jovencitos a aquellas personas que tienen mucha noche encima y que tienen muchos amoríos. Es un Casanova. Saliste elegante, ¿eh? Eh, viste, hay que hablar. Ya te dije, hay niños hasta ahora. Hay niños, los escucho a los niños. Hay cosas que no hay que profundizar. Bueno, está mal ser un Casanova, ¿eh? Está mal ser un Casanova. ¿Según quién? Según, no, no le vamos a decir. No, no, ¿según quién? Pero usted dijo, un tipo de la noche, un aventurero era, ¿o no? ¿No tenía muchas novias juntas al mismo tiempo o no? Sí, pero ¿por qué estaría mal, digo yo? No, no, pregunto. Ya como Casanova, llegó a tener seis novias al mismo tiempo. Acá en Roca tenemos alguno que tiene hasta diez. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? O sea, insisto, ¿cuál sería el problema? No, es un problema moral. Y no sé, capaz así. No, no, te pregunto, porque los árabes pueden tener cuatro esposas. Bueno, pero son los árabes. Además tienen petróleo, o sea, tienen que bancarla. Usted, hoy, ¿podría tener dos esposas? Yo no puedo mantener el gato que tengo, vos decís, tengo un gatito chiquito que me come 100 gramos de comida por semana. Decís que mi señora trabaja, pobre. Por eso le digo, estamos en la Argentina, ¿usted podría tener dos, tres esposas? Pero no te estoy diciendo, yo no puedo mantener a nadie. Daniel dice que sí acá. Uy, lo mandamos al frente. No, no, Daniel es más. Estoy todo el día acá adentro. Padre de familia. Es padre de familia. Bueno, salimos rápido. No, pero hay padres de familia que se dedican a estos temas. Ah, ¿también? Ah, no. Bueno, salimos entonces un gran saludo a todos los Casanovas, por ahí, a los chacos como Casanovas. No, yo te voy a decir algo. Yo acepto los Casanovas, acepto todo. Lo que no quiero es que me hagan pagar a mí la fiesta. Que se hagan cargo. Claro, porque acá hay un montón de gente que anda haciendo cosas por ahí y después tenemos que bancarlo. Dios mío. O sea, eso me molesta. ¿Vos sabías que Roca es una de las ciudades que menos se paga la cuota alimentaria? No te puedo creer. Sí, por eso. Hay gente que hace cosas y no se hacen cargo. ¿Y estos muchachos que tienen el cuánto? El 82% que se jubilan, que no pagan impuestos, no hacen nada. Están dando la justicia, ¿no? No, no, pero vos entonces no entendiste nada. No, no entendí nada. El país se cerró con llave hace 10 años, 15 años. Entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa. Dios mío. Vos, escúchame, te juntás con 15 amigos tuyos, vayas, tomás un terreno y nadie te saca a vos. Es una toma eso. En cambio vos, individualmente, sí te van a castigar. Claro. Mañana si toda la gente decide no pagar la luz, que es lo que hicimos algunos, claro, porque no llega, no te cortan la luz. No te la pueden cortar. No, lo que la empresa no cobra, se la cobra el que está pagando. ¿Vos te pensás que la luz de las tomas, que hay mucha gente que está enganchado, la luz de las tomas, o de algunos vecinos que están enganchados, ¿qué te diré, que el Estado la asume? No, te la cobran a vos, que es lo que pagas la factura. Yo pensé que le pagaba el Estado. No, no, olvídate. El Estado se fue hace bastante, ya fue de vacaciones y no volvió más. Dios mío. O sea, a ver, entendelo eso. O sea que, si te cuento, por ejemplo, que el... Hay una cifra porque lo dieron por... Ah, la deuda. No, pero aparte hay una cifra. El 15% de toda la luz eléctrica acá de Roca, no la pagan. El 15%. Ahí está el número. Ese 15% se prorratea con la gente que paga. No, pensé que iba a hablar de la deuda, que no quise decir nada de esto, pero le hemos tirado tantas parias a la gente. ¿Vos te acordás el baile? Pará, acordate, el baile de la silla. ¿Te acordás cuál es? Sí, que vos vas bailando y... Y cuando se para la música hay uno que queda parado. Sí. Bueno, Ederza está haciendo eso. Va a quedar parado. No, como le recortaron, como le recortaron una parte de la energía que le mandan de Buenos Aires, que es nuestra, pero te la mandan de Buenos Aires, como le recortaron una parte, Ederza cada tanto le corta a alguno la luz por dos, a un barrio. Dos, tres horas a este, dos, tres horas a aquel, dos, tres horas... Entonces, de esa manera va cubriendo ese faltante que tiene. Ah, yo pensé que era una estrategia, porque esto va a salir esta semana, seguramente, ya nos estamos anticipando, mirá, porque conocemos la historia y anticipamos a la gente. Ederza le debe más de 200 millones de pesos a... A la central, a la que... A la distribuidora. Sí, exacto. ¿No? A la distribuidora que no sé quién es. Pero la distribuidora es nuestra. Claro, la energía es nuestra, pero la distribuye Buenos Aires, entonces nos cobran nosotros, igual toda la historia. Bien, ahora, el tema es, lo que va a salir, que ya está por aprobarse, es que, entonces, 260, 280 millones, lo vamos a tener que pagar nosotros. Ay, seguro. Va a venir prorrateado... No, no, lo vamos a pagar los rionerinos. Pero seguro que así... Va a venir prorrateado, va a decir, no sé, deuda, no sé qué, y lo vamos a pagar nosotros. Y vos, y volviendo, si querés... Pero, perdón, ¿Ederza no es una empresa privada? No, Ederza no es privada. ¿Ah, no? Es del Estado. Ah, con razón. ¿El Estado rionerino? O sea, la pagamos nosotros dos veces, la pagamos los impuestos y la pagamos después en la boleta. Pero, ¿por qué te cabe alguna duda? Pero, escuchame, Flavio, a ver, vos, si vos te vas, para la gente que conoce la ciudad de Roca, estoy hablando para los de Roca, para cuando vos, para el lado de Gómez, para el lado de Gómez, vos vas a ver dos loteos que tienen luz en la calle, que no hay vecinos porque todavía se están vendiendo los terrenos. ¿Quién te cree que pagás a Lugo? ¿El Estado? No, la pagás vos cuando te la prorratean la luz pública, el alumbrado público. O sea, vos estás pagando a los loteos también. A ver, eso es más claro que el agua. Y quería avanzar sobre el otro tema. La guita que no dicen cuánto porque da vergüenza, porque encima, el que le controlaba no quiere decir porque fue él el problema. Claro. La guita del IPRO, que se afanaron con estas maniobras que hacían con los diabéticos y tanta gente. No, remedio oncológico y epilepsia. Bueno, eso es remedio, con eso es remedio. Terrible. Bueno, está bien, sí. Y bueno, diabetes o insulina. Bueno, bueno. Terrible. ¿Quién te cree que va a pagar eso? Y nosotros. Y entonces, el Estado hace tiempo que te saludó con un pañuelo y dijo adiós, háganse cargo, me voy. O sea... A Daniel, dejá de poner esa música. Daniel lo pone, viste, 100 años va a hacer lo mismo. Nos está matando, Daniel, ¿eh? Todo vuelve. Todo va. Bueno, nosotros estamos padeciendo y hablando muy en serio la falta de un Estado organizado, de un Estado de control, lo único que decimos, nos llenamos la boca como algunas diputadas ahí que dan vergüenza, nos llenamos la boca con democracia, pero en realidad no estamos controlando nada, nada. Y te lo dijimos esta mañana para que se levantó tarde. No metemos presos a los reos, a los delincuentes, porque si metemos presos a los delincuentes, dejamos sin laburo a la mitad de la gente. Dejamos sin laburo a la gente. Acá en Roca, ¿cuántos penitenciarios hay? ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántos jueces hay? ¿Cuántos tribunales hay? O sea, todo eso depende porque hay reos. O sea, que si no tuviéramos... Si no hay presos a toda esa gente, ¿de qué labura? De nada. Entonces, es importante mantener con buen estado de salud a los ladrones que sigan robando. Que sigan robando, que sigan haciendo todo lo que hacen, porque justamente eso es lo que sostiene el sistema. Ahí me llega un mensaje, Gómez Centurión se aleja del oficialismo y arma el partido NOS. Es una información de Telan, por lo cual es oficial, ¿no? Telan, tenemos una información argentina, todavía la hablamos, es el canal oficial de información del Estado. O sea, yo estaba preocupado para contarte que el 4 de junio, por ejemplo, estaba preocupado que el 4 de junio, por ejemplo, moría Domingo French, conmigo, el de las cintitas, ¿sí? El 4 de junio asesinaban a Antonio Sucre, Antonio José de Sucre, el hombre que libera el gran bastión del norte, es el que termina, ¿no? Que pelea junto a Juan Azurduy, por ejemplo. Sí. Antonio Sucre. Tuvo episodios medio negativos, Sucre, pero bueno. Sí, pero digamos el gran... muere también un 4 de junio, les digo los años por ahí, 1825 muere Fren, 1830 muere Sucre, estamos hablando de ese proceso, ¿no? Sí, sí. En 1841 muere Mariano de Escalada, el cuñado de San Martín, alguien que estuvo al lado con él siempre, ¿eh? Sí. Siempre, siempre. Y en 1870 moría el último caudillo, ¿no? Caudillo. Felipe Varela. En manos de las fuerzas nacionales. En manos del ejército nacional que ya está... Sí, pero también un 4 de junio hace su aparición en público, en forma fehaciente, el general Juan Domingo Perón. Exactamente. Para ahí tengo un video de eso. Antes hay otra muerte, porque te estaba preocupado, porque ahora te las digo todas. También moría el 4 de junio de 1873 el cacique de la Araucanía, ¿no? Se lo conocía como Juan Calfulcurá o Piedra Azul, ¿no? Este caudillo... Tenía como 120 años. Sí, sí, tenía el cacique Piedra Azul, llegó a juntar 6.000 lanceros. 6.000 lanceros. Bueno, Calfulcurá fue uno de los... Repetí la fecha que murió. 4 de junio de 1873. Bueno, 73. En el 33, 40 años antes, había hecho el pacto con Rosa. Exacto. O sea, es un tipo que vivió 120 años, ¿en serio? Qué barco. O sea... Y comandaba a todos los indígenas. Y comandaba a todo el país indígena. Maloneaba. Hacía lo que quería. Y este siniestro. Bueno, y vamos ya entonces... Bueno, el 4 de junio, miramos, de 1940, 18 años después de haber creado casi... Un día antes, ¿no? El 3 de junio, moría el general Enrique Mosconi, ¿no? Alguien que ha recordado. Es el primer presidente de la IPF, es el que la funda. Vamos, 1943, 4 de junio llegué, aparecía el golpe de estado del GOU, el grupo de oficiales unidos, los militares que realizan otro golpe de estado diferente, ¿no? Al de 1930. Sí, pero inauguran una temporada de cuestionamiento del ejército. Tenemos que empezar a tomar esta parte de la historia, la de 1943 en adelante, como momentos en que había un poder llamado ejército que te dejaba vivir como país. Cuando ese poder llamado ejército se cansaba de vos, te llamaba y te decía tenés que irte. Claro. O sea, ustedes saben, y si no saben se enteran ahora, los golpes militares a partir de 1943, todos se traducen en planteo. La palabra planteo es una palabra temible en la Argentina. Porque cuando a un presidente se le decía, el ejército está planteando que usted está equivocado, vos tenías tiempo para salir con la valija nomás. Te quedaban 10 minutos. Te quedaban 10 minutos, exacto. Bueno, a partir de la... engañaron un general para hacer esta revolución, los coroneles, coroneles, engañaron al general Rawson, que era un veterano que estaba en su casa. O sea, le hicieron... porque necesitaban una figura que esté por encima de ellos. Imagínense que coroneles estaban sublevándose frente a generales. Exacto. Entonces, si esos generales respondían lealmente al gobierno, podrían haberlos fusilado por sedición. Sedición. En cambio, al haber otro general al que ellos respondían, ya hay otro problema. Evitaban el tema de la pena de muerte para ellos. Entonces engañan a Rawson, Arturo Rawson. Sí, sí, que después, por supuesto, se da cuenta enseguida que no participaba en nada y se fue a su casa. Pero ya era tarde porque aparecen los tres gobiernos de Ramírez, Farrell y Farrell, y que después vendrá Perón, pero por elecciones y todo eso. Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Justamente, un 4 de junio, debe haber sido por la cuestión de la fecha, de 2019... Sí, Perón lo tomó como emblemático. Emblemático, claro. 4 de junio del 43 se hacía el golpe de Estado, el 4 de junio del año 46 asumía la primera presidencia de Juan Domingo Perón, una elección complicada, ¿eh? Sí, sí. La famosa, ¿cómo se llamaba? Braden Perón. Braden Perón, ¿no? El nombre del... Del embajador de Estados Unidos. Del embajador de Estados Unidos. Con el Partido de los Trabajadores. Sí, se llama Partido de los Trabajadores. Espera vos. En realidad, esa es una traducción sui generis, porque en el mundo se lo conocía como el partido... Querían emular Inglaterra. El Partido Laborista. Laborista, exactamente. El Partido Laborista, para quien no sabe, Laborista, o Laboral, o Laboro, significa trabajo, ¿no? Sí. Bueno, el Partido de los Trabajadores en Argentina, que después cambió enseguida de nombre cuando incorporó a algunos sectores y lo transformó como partido de la justicia social y todo esto, ¿no? Exactamente. Y ya que estamos, bueno, justamente después Perón asumiría... Partido Justicialista. Claro. La segunda presidencia, también un 4 de junio del año 52. La presidencia corta, porque... Después viene el golpe, sí. Después viene el golpe de Estado en el año 55. Bien. Nos vamos del 4 de junio, nos vamos a una pausa. O sea, porque un 4 de junio del año 75, ya que no lo quería nombrar, te lo digo, Celestino Rodríguez lanzaba un plan de ajuste llamado... El Rodríguez. 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 Que vos sabés que yo me acuerdo. ¿Cómo sería hoy el esperterazo, señor? No, no, ya lo tuvimos. El durogenazo. No, 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 ya lo tuvimos. O sea, en aquel momento causó estupor porque no se entendía lo que estaban haciendo. Claro. Y porque era algo... Imagínate, repetí la fecha. 4 de junio del año 75. A los 3 meses, a los 6 meses teníamos golpe de Estado. Exacto. Bueno, cuando él hace justamente ese ajuste tremendo, es lo mismo que nos pasó a nosotros el año pasado en abril. Claro. Que el dólar pasó de 16 pesos a 50 mango. Eso es un rodrigazo. Claro. Te lo paso en paisano para aquel que no lo ha entendido. ¿Cómo hago yo para bajarle el sueldo a todos los empleados? Porque yo ya no tengo ingresos. La manera de bajarle el sueldo a todos los empleados es aumentar la moneda fuerte. La moneda fuerte es el dólar. Exacto. Entonces, hoy, el chacarero cobraba un dólar el año pasado en abril y cobra un dólar hoy. El dólar del año pasado era de 16 pesos. Hoy cobra 50. Claro. El empleado el año pasado ganaba 20 pesos. Entonces le salía a esta persona un dólar con 20. Exacto. Este año sigue ganando 30 pesos y le sale 50 centavos de dólar. Exactamente. Entonces, el hecho de mover el dólar es para justamente bajar todos los salarios. Bajan los salarios. Bajan los salarios y de esa manera se pueden sostener. Pasó algo muy importante con la provincia, acá en Río Negro. Gracias a esta licuación del sueldo en mano del dólar, la provincia respiró. Estamos al día con los sueldos en la provincia. Claro. Pero por eso, porque una persona cualquiera ganaba el año pasado 2.000 dólares. Exactamente. 2.000 dólares. Hoy, 2.000 dólares son 100.000 pesos. Que no lo gana nadie. No lo gana nadie. O sea. Hoy estás ganando, ¿cuánto? 600 dólares. 600 dólares. No, hombre. Bueno, por eso te digo, el año pasado el sueldo, están los números dando vuelta. Sí, sí, sí. Un sueldo de 30.000 pesos, 32.000 pesos eran 2.000 dólares. Exacto. Hoy vos ganás 4.000 pesos, 40.000 pesos, perdón, diciendo mucho. Y no llegás a 1.000 dólares. No llegás a 1.000 dólares. 700, 800, 900. Bueno, esa es la forma, bueno, eso es lo que inventó el Rodrigazo. Es el Rodrigazo. Haber hecho esa licuación de un día para el otro. Exacto. Por supuesto que cuando hizo eso, la gente se le vino encima a todo el mundo. Y ahí empezó el descontento popular que llevó a los militares al poder. El golpe de estado del año 76. Sí, porque yo lo quiero aclarar porque no se habla de eso. La gente lo pidió el golpe. Sí. Fue uno de los golpes pedidos. Lo que no sabían es que estaban llamando a Drácula y que iba a matar a todos. Perdón, el golpe del 55 también fue un golpe pedido. No, sí, sí. Pero acá fue la gente común, la de la calle, la que aspiró. Pero eso lo pueden leer en los diarios de la época. Sí. Lo pueden leer tranquilamente en los diarios. Sí. Los políticos, por ejemplo, Valvín, Manrique, que yo me acuerdo de esa época. Hablaban libremente sobre la idea de ir reemplazando a este gobierno. Exacto. Un gobierno que parecía débil porque había fallecido el presidente de la nación. Cuando alguna vez hagamos historia en serio de nuestro país, algunas voces de esta época, de nosotros ahora, de contemporánea, son las mismas voces de aquel momento. Cuando de Elía te dice habría que echarlo a Macri. Cuando fulanito, menganito, dicen y a este gobierno hay que sacarlo. Pero es lo mismo mensaje que daba en aquel momento. Sí. Nada más que hoy la gente no tiene ni siquiera la perspectiva de un golpe de Estado en la cabeza, no lo tiene. Claro, porque el último fue tan terrible. No, no, que gracias a Dios hemos hecho docencia en eso y hemos aprendido que no hay que hacerlo. Exactamente. Bueno, pero el tema pasa que los mismos mensajes que dan esta gente es lo mismo que se escuchaba en aquella época. Exacto. Yo lo escuchaba, yo estaba ahí, así que a mí mismo me lo contaron. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de una presidencia donde... Primero había habido una cuestión de default presidencial. Es decir, Campo lo asume, renuncia para que llegue Perón. Perón asume, muere en muy poco tiempo y asume una mujer. Bueno, vos... Isabel Martínez de Perón. Sí, pero vos que estudiaste mucho y que sabés mucho, si yo te hago un ejercicio de historia ahora, te voy a dar cuenta de algo terrible. Yo te voy a poner... Nombrame tres virtudes y tres deficiencias que tenga Martina Estela de Martínez de Perón, que fue la que se hizo cargo. Sí. Y hacerme el mismo ejercicio con Macri. Y te voy a dar cuenta que son iguales. Son iguales. Entonces, a ver, en aquel momento... ¿Cuál es la diferencia? Que hoy no tenés una fuerza armada... No, no tenés gente que lo apoye. La gente aprendió que lo mejor que nos puede pasar es la democracia. Exacto. En aquel momento, no. En aquel momento, la gente pensaba que ante un error tan grave como tener un presidente inactivo, una inacción, y el otro, era preferir un golpe. Entonces, ya te digo, llamamos para solucionar nuestro problema de pérdida de sangre a Drácula. Nos fue peor. ¿Lo entendés? Claro. Bueno. Eso lo aprendimos. Pero las circunstancias son iguales. La misma. Agarremos, hagamos un ejercicio de historia, y agarremos, como te gusta a vos, el tema estadístico, agarremos cómo aumentó, cuánto aumentó la canasta familiar con Celestino Rodrigo, y cuánto aumentó ahora. Y es lo mismo. Se trata de bajar los sueldos porque justamente la propuesta de estos gobiernos que tienen que ver con el neoliberalismo, que algunos apoyan, o apoyamos, o lo que sea, justamente es que los sueldos tienen que estar bajos para ser competitivos. Ahora, si alguno se pregunta, ¿por qué los países asiáticos son tan competitivos? Porque tienen sueldo bajo. ¿Me entendés? Exactamente. Y es lo que se está buscando acá. Se está buscando que el tipo que está fabricando algo gane lo menos posible. Exactamente. Lo que se olvida es que el pan vale 100 pesos. Está bien. Por eso, el pan aumentó a 100 mangos. Y yo te daría una... Supongamos que sea una moneda el pan, 100 mangos. Bueno, vos hace 6 meses atrás compraba 200 kilos de pan. Ahora no compra ni 150. Así era la cuenta. Nos lo nombramos esta mañana, ¿te acordás cuando hablamos de los autos? Exacto. ¿Cómo te iba a comprar un auto que vale un millón de pesos? Un millón de pesos. ¿Cuánto tenés que ahorrar para comprarte un auto? ¿Cuántos meses tenés que estar? Y sin embargo, si vos lo traducís en dólares, no es tanta plata. No. Por eso un norteamericano se compra el auto y vos no. Vos tenés que estar pagando toda la vida un auto. Claro. Hay gente que está alquilando un auto. ¿Cómo es eso? Y si están pagando 7 meses una cuota. O sea, ¿y es lo mismo que alquilás? Porque cuando vos te quedaste con los 7 años, cuando te quedaste con el auto, uy, qué bien, no terminé de pagar, no vale nada el auto. O sea, no vale nada, vale muy poco porque se depreció. Exactamente. Sí, señor. Bueno, hoy hemos logrado que la gente esté constantemente pagando algo, para tener algo. Así es. Y el que es propietario, está pagando fortunas de impuestos. Sí. Fortunas de impuestos. Sí, hoy sacás un auto de 0 kilómetros y se te va en impuestos y en seguro. No, ¿y el que tiene una casa? No, no está. O sea, el que tiene al día la casa, está pagando fortunas. O sea, plata que vos no ves el rédito. No, no, porque ya sabemos dónde va. Hoy empezamos reconociendo a dónde va ese dinero. Con esto voy a hacer una pequeña crítica. Impuesto inmobiliario. Lo cobra la provincia por cada propiedad que existe. Yo no sé cuál es el beneficio de pagarlo. O sea, yo no tengo una retribución del Estado. La provincia, ¿en qué me cuida mi propiedad? O sea, estamos pagando algo que, te insisto, acá cada cosa que vos tenés, te oblina que vos erogues un dinero importante y no sabés qué pasa. No ves el resultado. Que vos me decís, sí, está pagando la policía, que este, que el otro. No sé. Te puedo asegurar que no sé. Porque acá para ir a hacerse atender el hospital, tenés que hacer una cola de 8 horas. Si vos llamás a la policía por un problema, es cuando vos ya te pasó algo. O sea, que la prevención, vos no la ves. Acá lo único que tiene... Por eso insisto, hay impuestos que estamos pagando que no sabemos para qué lo pagamos. ¿Hacia dónde van? Bueno, sigamos que se nos va la hora. Se nos va la hora y nos vamos a la última pausa, Daniel. Usted sorprenda, ¿no? No, porque tiene para le hacer dulce ahí. La verdad que hoy le trajimos un abanico terrible, ¿no? De música a este programa. Ya hemos escuchado a todos. A Luciano Pereira, Axel. Uy, terrible. Además, te trajo tu música, ¿eh? No, está bien. Te hizo llorar hoy. Es que es un día para escuchar este tipo de música. Para levantar un poquito el ánimo. No, no, una pausa, la última y enseguida volvemos. Ahí llamó a un Jorge que está escuchando el programa y dice que Edersa no es el Estado, porque él tiene un quilombo con Edersa, el oyente, y dice que está concesionado a los yanquis, que por eso está el Lepre que lo controla. Estaba escuchando y se lo felicitaba, Jorge, pero dice eso, que Edersa no es el Estado. Si lo hago este, dice que él tiene un problema con Edersa, por eso estaba escuchando y dice que no sé qué quilombo tuvo y le dijo, no, pero nosotros está concesionado a Estados Unidos a una empresa, por eso está el Lepre. Si yo a mi vieja cuando tuve un quilombo de luz que se le quemaban un par de cosas. Bueno, a mí se me quemó el televisor hace tres días, el LED se me apagó, cago fuego, pero me dicen que no se me corta, pero dicen que son los cortes de corriente que van tanto, yo justo en ese no tengo protector. Y el otro día, ¿no viste el anteayer? Yo estoy dejando a mi hija en el colegio y veo en la calle el pestañeo. Fue en toda la provincia fue. Pero pestañeo... Gracias. 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 De la Super en el último.